Hola como están amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestro primer tutorial de Ark Genesis 2 Hoy vamos a estar hablando del Tech Strider, contando sus secretitos, como se tamea, sus características, bueno todo Así que lo único que quiero es que dejen un muy buen like, un comentario, para los nuevos que se suscriban Para estar atentos a próximos tutoriales o básicamente también que lo estamos jugando en directo Casi todas las noches, por acá a las 23.30 horas, hora argentina, así que los espero a todos Bueno chicos, vamos a hablar sobre el comportamiento del Tech Strider Pueden tener varias funciones, según los accesorios que tengan incorporados Pueden ser muy eficientes en la parte de lo que es el farmeo o bien para la parte de combate Es una criatura neutral, pero si uno lo ataca se puede llegar a defender tanto con sus patas traseras o delanteras Se encuentra en la parte no corrompida de la nave del Genesis 2, en el lado derecho Más que todo a veces es en el centro o en la zona del agua, como están viendo en pantalla en los puntitos verdes Bueno si hablamos de sus estadísticas, en sus estadísticas base, es la salud 4000 Energía 600, lo que es el oxígeno 150, peso 1250, una velocidad de 100% y un torpor de 2000 Bueno ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa, como tamear al Tech Strider Se necesita primero hackear para poder tamearlo Para esto necesitamos completar unas cantidades de misiones Estas misiones dependerán del nivel de esta criatura Cuanto mayor sea el nivel, mayor cantidad de misiones tendremos que haber hecho o realizado O tendremos que tener realizadas para poder empezar a tamearlo Cuando comienza el pirateo alertará a todos los supervivientes cercanos que están ahí alrededor El tema que esto puede hacer que te saboteen tu criatura Y bueno vas a necesitar, aparte de eso vas a necesitar recursos como el mutágeno Que se consiguen los asteroides en el centro del mapa ¿Qué pasa? Vamos a necesitar que este asteroide esté Y si no vamos a tener que esperar que la nave se mueva para poder encontrarlo Se pica, básicamente se utiliza la herramienta que el pico Y ahí se va a poder extraer el mutágeno El Tech Strider trae una plataforma integrada Con la cual uno puede dormir o hacer un viaje rápido Y a su vez tiene un transmisor Y aparte se le puede colocar Se le puede colocar encima Se le puede construir una plataforma Tenemos tres tipos de Strider Uno que sirve para matar o para el combate Un rastreador de criaturas Y el otro de farmeo Bueno amiguitos, espero que les haya gustado Este tutorial, que se han sacado todas las dudas Cualquier cosa, como les digo siempre Déjenlo en la parte de comentarios Así nosotros estamos informados Suscríbanse, a los nuevos Suscríbanse para estar atentos a próximas emisiones O próximos tutoriales Y revienten el botón de likes Para que sigan apareciendo más y más tutoriales Amigos, muchísimas gracias a todos por seguirme Por estar ahí del otro lado Por el apoyo Nos vemos la próxima Hasta mañana Chau chau